Este jueves 14 de noviembre teníamos la visita del señor Rodolfo Pisa del Partido Unidad Social Cristiana para una invitación que le habíamos cursado al señor Pisa para que hablara con la comunidad universitaria, sin embargo horas previas a la actividad él se excusó porque tenía otras actividades y no podía hacerse presente el compromiso que había adquirido con la UNED, de manera que no va a ser posible escucharlo y compartir con él. Muchas gracias.